Yé, yé, llámame, llámame, yé, yé, yé Vení a ti, me recuerde, yé, yé Para pasarla bien, ven conmigo mujer Baby, baby, dime y paso a verte Donde estés, en cualquier parte No me importa recogerte, yeah Baby, baby, llevo días pensando en ti Pensando en ti, llevo días queriéndolo saber Si tú tal vez deseas salir a bailar hasta perder el sentido Si tú también quieres venir a olvidarte del mundo conmigo Rompete, 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 baby Como tú sabes romper Bien apoyada contra la pared Echa pa' atrás lo menea otra vez Rompete, rompete pa' mí Pégate y báilame Baby, baby, ven a iluminarme Con tu cuerpo, con tu arte Como sabes seducirme Yeah, baby, 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 nadie me baila como tú Ay, como tú tienes el estilo y el poder Si tú tal vez deseas salir a bailar hasta perder el sentido Si tú también quieres venir a olvidarte del mundo conmigo Rompete, rompete, rompete pa' mí Como tú sabes romper Bien apoyada contra la pared Echa pa' atrás lo menea otra vez Rompete, rompete pa' mí Pégate y báilame, baby Oh, mami, mami, mami Oh, so sweet Set it, rock it, dale, style Rompete, llámame, llámame Rompete, baby, baby Rompete, para pasarla bien Ven conmigo, mujer Rompete, rompete Bien apoyada contra la pared Echa pa' atrás lo menea otra vez Rompete, rompete pa' mí Pégate y báilame Rompete, llámame, llámame Rompete, venita, meni, güey Rompete, para pasarla bien Ven conmigo, mujer Rompete, rompete Bien apoyada contra la pared Echa pa' atrás lo menea otra vez Rompete, rompete pa' mí Pégate y báilame, baby Oh, mami, mami, mami Oh, so sweet Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah